¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video te voy a explicar respecto a la reforma laboral, la estructura de una contestación de demanda en un proceso individual, requisitos y tips a tomar en cuenta, así que comenzamos. Comencemos por saber que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 se modificó el proceso laboral en gran medida, lo que conllevó a incorporar una fase escrita al proceso laboral, siendo una de las novedades que ahora el demandado en el proceso laboral cuenta con un término para contestar la demanda, mismo que es dentro de un plazo de 15 días. En caso de no hacerlo, en el plazo concedido se va a tener por admitidas las pretensiones del actor. Ahora bien, para conocer la estructura de la contestación de demanda, vamos a poner un ejemplo. Fernando tiene una ferretería en la que trabajaba José. José era un empleado demostrador. Sin embargo, José faltaba mucho sin que se justificasen sus inasistencias. Después de que José faltara cuatro días seguidos en una misma semana, Fernando decidió despedirlo. José, sin estar conforme con dicho despido, demandó a Fernando sus indemnizaciones como si de un despido injustificado se tratase. Fernando te va a ver a tu despacho para que lo ayudes. Lo primero que debes de revisar es que Fernando aún está en tiempo y forma para contestar la demanda, luego a lo cual entrevistas a Fernando descubriendo que José tenía seguro social, tenía un registro de entradas y salidas mediante un libro de registro y su nómina se le hacía llegar por tarjeta. Pues bien, para iniciar la redacción de la contestación de demanda, iniciamos por el premio, en el cual se indica al juzgador ante el que se contesta. La persona que contesta la demanda, en caso de ser persona moral, debes indicar los documentos que acrediten su personería, la designación de abogado o apoderados, domicilio procesal y autorizados. Debes revisar en el premio de la demanda que interpuso el actor que se haya hecho ante juez competente. En caso contrario es necesario que se interponga la incompetencia contestando ad cautelam la demanda. Posteriormente se contestan las pretensiones. En este caso puede ser muy breve y acumular la contestación de las pretensiones si es que se van a negar todas, contestando y enumerando las pretensiones negando su procedencia de forma conjunta. En el caso que se admita la procedencia de una pretensión, como por ejemplo que no se haya devuelto una caja de ahorro, se tiene que hacer de forma específica. Posteriormente los hechos. La contestación a los hechos se realiza afirmándolos o negándolos. Debes de ser específico en relación a aquellos que niegues para hacer la aclaración correspondiente y poder integrar adecuadamente la litis. En el capítulo de derecho puedes negar la procedencia del derecho aplicable invocando aquel que estimes conveniente para tu cliente. Ahora bien, un capítulo muy importante en una contestación de demanda es la relacionada a las defensas y excepciones. En este caso y gracias a que la reforma laboral modificó la redacción del artículo 47, la falta de aviso de rescisión queda en un despido injustificado salvo prueba en contrario, por lo que se puede hacer valer como defensa la justificación del despido consistente en que el trabajador tuvo más de tres faltas en un periodo de 30 días sin permiso ni justificación. Algo muy importante a tomar en cuenta en la reforma laboral es que para ofrecer pruebas debe hacerse desde la fase escrita del proceso, por lo que en tu capítulo de pruebas debes ofrecer las que acrediten tus excepciones. En este caso se ofrece la documental privada consistente en el registro de entradas y salidas de los trabajadores, donde constará la falta de su registro en los días que se mencionen en la contestación a los hechos como faltas injustificadas. También sería pertinente ofrecer pruebas adicionales como por ejemplo un informe a cargo del seguro social para estar seguros que no existía una incapacidad declarada por éste y de esta forma se estructura la contestación de demanda conforme al nuevo proceso laboral. Y bueno, para este vídeo sea todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.